El litio de alta pureza, que se producirá en Puno, supondrá una completa recomposición de los mercados globales de fabricación de baterías. Falchani ya es la cuarta mina más grande en su tipo en el mundo. En una altitud de más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, en una región donde la principal actividad económica, la ganadería, alpaquera, ha sufrido los estragos de una demanda cada vez más escasa, se cocina la que será la refinería de litio más grande de Sudamérica y una de las más importantes del mundo, con una producción anual proyectada de 100.000 toneladas de carbonato de la más alta pureza. La afirmación de Ulises Solís, gerente general de Makusani Yellow Cake, la última actualización de recursos en Falchani, ubicada en la meseta de Makusani, coloca al yacimiento puneño como el cuarto más importante de litio en roca del mundo, solo por detrás de una mina en Congo y dos en Australia. Pero solo un millón de recursos lo separan del tercer escalón. Nuestros recursos en carbonato de litio se han duplicado. De los 4.7 millones que producíamos a 9.5 millones hoy de carbonato como recursos, de los cuales 5.5 son indicados y medidos. Ya somos el número uno en la producción de litio en la región sudamericana, por encima de los países como Chile y Bolivia. Esto es un orgullo peruano y una muy buena noticia para todos los peruanos. Solís sostiene que, en Sudamérica, solo SQM, Chile, tiene una refinería para producción de litio en grado batería, pero no se abastece y exportan mucho del mineral concentrado. Tampoco llegan a la pureza que se requiere de 99.5%, es decir, se tiene que rey refinar en China. Nuestra producción de litio peruano, con las pruebas que hemos hecho, llegamos a 99.82%. En un principio, nuestra refinería tendrá una producción mayor a 2.000 toneladas cada mes, lo que significa que, en el primer año, superará las 25.000. Pero esta inversión inicial de 868 millones de dólares en el complejo de Makusani solo será durante los primeros cuatro años. Luego se capitalizará el proyecto y se agrandará hasta tener una capacidad de producción de 45.000 toneladas al octavo año y luego llegarán a las 100.000 toneladas en el año 12. La construcción de la refinería, cuya fecha de entrega está programada a la par de la mina, 2027, no anticipa una industrialización como tal para el litio. La producción de baterías deberá correr a cuenta de otras firmas, pero, de momento, no se limitarán a solo exportar concentrados, como ocurre con el cobre en el Perú. Tras sortear la consulta previa, Makusani también avanza con la perforación del proyecto Kelkaya, hermano menor de Falchani, tarea que demandará más de 5 millones de dólares. Con ambos yacimientos, Perú pasaría a integrarse al Triángulo del Litio de Sudamérica, hoy dominado por Argentina, Chile y Bolivia. Pero su posición geoestratégica de intercambio con China sería más auspiciosa.